¡Gracias! 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 Sin danzas El Evangelio es poder de Dios Es felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es el poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Romanos 1.16 Romanos 1.16 Romanos 1.16 Búscalo y lo encontrarás en Romanos 1.16 Búscalo y lo encontrarás en Romanos 1.16 Manuel y Cruz Los señores de la confeta Oye qué rico Y suenan los tambores De la LDS Y esto viene con gusto pa' que se conocen nuestras hermanas El grupo juvenil senderos Oiga Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gonzón, que tiene fe y alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo Y moviendo de lado al lado La mano arriba, la mano abajo Y moviendo de lado al lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gonzón, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gonzón, que tiene fe y alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo Y moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo Y moviendo de lado al lado La mano arriba, la mano abajo, ir moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, ir moviendo de lado a lado Y seguimos gozando de la presencia de nuestro rey Veniciones y esa oportunidad de la noche, ¿quién es el que vive? ¡A su nombre! A ver, con la mano arriba, con la mano arriba Pa, 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 pa Seguimos gozando de la presencia de nuestro rey Reconozcamos al avance, pero con la LDS Díselo así Le encantamos a María con amor En la luz de salvación, tu ven a lo tener Junto a mi María, como niño quiero estar Tómame en tus brazos y guíame mi caminar Quiero que te duques, que me sedes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Padre, oh Padre, oh Padre, oh Padre Porque donde está Jesús, ahí está María Y donde está María, ahí está Jesús A ver todo el mundo con Jesús y María Todo en esa alegría Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más lucibles, tan sencillos como tú Gracias, madre mía, por abrir mi corazón Gracias, madre mía, por abrir mi corazón Por que nos conegas y nos dan de tu amor Padre, oh Padre, oh Padre, oh Padre Padre, oh Padre, oh Padre Y quédame en un bolsabor de aquel titróner de la luz de salvación El venido con tu corazón, es que no te vienes a morir en el salón Pá, María, tú eres y serás mi guía Pá, María, con mi corazón yo te canto siempre Tan, 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 me decía mamita cuando me enseñó a caminar Tan, 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 tan Ale, comadre, ale, comadre Dese la boca de un suave, corazón iluminado de la Ile de Encer Los de salvación También queremos enviar un cordial saludo a Katy Kalel, allá en Santa María, Chiquimula A nuestros hermanos televidentes Dejen coquilo en esta hora de la noche Pregunto, ¿quién vive? No, no, no me convencen Pregunto, ¿quién es el que vive? ¡Ese grito de júbilo! ¡Ese grito de júbilo! ¡Ese grito de júbilo! ¡Y de victoria! ¡Vaya, nos ponemos de pie y vamos a cantar al Señor! Con esto que dice ¡Así! ¡Oye, mi hermano! ¡Úsate! ¿De qué necesito? ¿De qué necesito? ¿De qué necesito? Es que no hay nadie que pueda secar y todas mis lágrimas ¿De qué necesito? ¿De qué necesito? ¿De qué necesito? Y no eres ese manantial de agua que se apresa Y no eres que sin un salpán de vida que me respeta Te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios La fragancia de la música Tropical, tropical, tropical Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios Es que no hay nadie que pueda secar todas mis lágrimas En una tormenta, oh Señor, tú eres mi calma Y cuando todo ya se han ido, nunca me faltes Te necesito Veniría hoy, Señor, resta sedienta Y tú eres ese manantial de agua que se apresa Y tú eres Jesús Y tú eres el manantial de agua que me sustentas Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo Pues levanto mis manos, me cuidaré mis rodillas Te necesito, Dios, te necesito, Dios, yo, te necesito Pues necesito, Señor, yo necesito Dios, Dios, yo, yo, yo Oye, oye, bózate, mi hermano Eso, eso Te necesito Dios, te necesito, te necesito tú a mí Te necesito Dios, te necesito, te necesito tú a mí Porque no puedo vivir mi vida lejos de ti Y yo no quiero nada de nada, nada que no venga de ti Dios, te necesito, te necesito, te necesito Dios, te necesito, te necesito, te necesito Dios, te necesito, te necesito Dios, te necesito, te necesito, te necesito Es que todo si lo dejo a él, a él Todo si lo dejo a él Todo si lo dejo a él Mi vida es mi asiento, mi fuerza es mi esperanza Todo si lo dejo a él Si mi aliento, Dios no fuera el viento Todo podría vivir Y si de mi corazón no fuera en el centro Habría un pasillo en mí Es que todo si lo dejo a él, a él Todo si lo dejo a él Todo si lo dejo a él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo si lo dejo a él Salve, 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 salve Suavecito Ese pasito, ese pasito Oye mi hermano Es la NJ Nueva que nos haré Vayamos, vamos Gózalo, 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 gózalo Ajá, eso Ven déselo, gózalo, 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 gózalo Salve, esa NJ En el éx Merciico Salve,ажу, gózalo, gózalo, gózalo Video comensura, serve, hacer,tur, gózalo, gó natural Todo si lo dejo a él Conocino o dejo a él Mi vida, mi centro, mis fuerzas, mis esperanzas Todo se lo debo a él, a él Todo se lo debo a él Gózalo, gózalo, gózalo Todo se lo debo a él Mi casa, mi vida, mi centro, mis esperanzas Todo se lo debo a él, a él Todo se lo debo a él Gózalo, gózalo, gózalo ¡Sí! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Oyenos, óyenos! A través de producción es Rosario ¡De salvación! Bueno Vamos a proseguir Hoy tenemos espacio todavía para seguir compartiendo Con la comunidad En especial con nuestras hermanas Que hoy cumplen un año más de aniversario No sé dónde estarán los invitados Los que vienen en diferentes lugares A ver, a ver, dónde están los invitados Muy bien, vengan a vuelta los aplausos para nuestras hermanas cumpleaneras Que hoy cumplen un año más ¡Qué bendición! Hoy estamos en victoria Y con esta alabanza seguimos cantando El Santo Número del Señor ¡Aojo, jóvenes! Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¡Sí! Bienvenido a este lugar A Jesucristo Voy a cantar Aprovechando que estás tú Vamos a tomar la serpí con Jesús Un serpí, un serpí, un serpí con Jesús Un serpí, un serpí con Jesús Un serpí, un serpí, un serpí con Jesús Un serpí, un serpí con Jesús ¡Tómatela! Abraza por el Señor que tienes a tu lado Porque Jesús se encuentra en este maro Lo que saca para que has traído tú Vamos a encontrarse con Jesús Un serpí, un serpí, un serpí, un serpí Lo que saca para que has traído tú Lo que saca para que has traído tú Amado hermano Y ahí está Jesús Y en la estación del swing So for music Y la orquesta del juego De esta nación Hoy he venido a este lugar A Jesucristo voy a cantar Y aprovechando que eres tú Vamos a tomarnos las en fin con Jesús Un serpí, un serpí, un serpí con Jesús Un serpí, un serpí, un serpí con Jesús Un serpí, un serpí, un serpí, un serpí ¡Ay, con Jesús! Un serpí, un serpí, un serpí, un serpí con Jesús Sorríe Vamos a demostrarle al bariceo que está simple Un serpí, un serpí, un serpí, un serpí, un serpí con Jesús Un serpí, un serpí, un serpí, un serpí, un serpí, un serpí Rezamos semejanza a Jesucristo Y si no amas a tu hermano, no amas a Dios Rezamos semejanza a Jesucristo Rezamos a Jesucristo Rezamos a Jesucristo Rezamos semejanza a Jesucristo Rezamos semejanza a Jesucristo Rezamos semejanza a Jesucristo Rezamos semejanza a Jesucristo Con eso la despedimos Rezamos semejanza a Jesucristo Semejanza a Jesucristo Rezamos semejanza a Jesucristo ¿Qué sería de mí? Si no fue tu amor Tu gracia, tu gracia, tu amor Si no fue tu amor, tu gracia, tu amor Tu amor Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu gracia, tu gracia, tu amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría hoy? Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría hoy? Gracias, Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor Ósate, hermano No le decimos adiós sino que hasta pronto Eso Ósate, ósate ¡Oye, primo, oye, primo! ¡Ah! No le decimos adiós A nuestro hermano Lencho, ¿verdad? Pues del control de producción en Rosario Así que que acá se va con todo corazón Y también a nuestro hermano Rodolfo Xocol, ¿verdad? ¡Tajén cujón! Sintonizar allá a los Estados Unidos A nuestro, a mi tío también Francisco Xocol Pues ¡Tajén cujón! Visualizar, ¿verdad? Así que bendiciones y bendiciones Y vamos a dejar un canto para luz de salvación ¿Verdad? Así que Bueno, yo creo que El coordinador de Rajen, la cupid Pues, que haya espacio Al grupo luz de salvación ¡Au! Agradecemos al Señor Y a quien nos ha permitido Nos permite compartir con la comunidad ¿Verdad? Igual es una bendición para nosotros Compartir con la Nueva Jerusalén En esta, en este día muy especial Salud especial a cada integrante A mi hermano Ricardo Que Dios lo bendiga A los seguidores de la Palabra Mi hermano Anastasio Feliz retorno a casa Que Dios te bendiga También a los hermanos Felipe A nuestras hermanas presentes solistas Que Dios lo bendiga Vamos a seguir, por supuesto Cantando el Santo Nombre del Todopoderoso Con todo nuestro corazón Mis hermanos Que Dios te bendiga Si, por supuesto Que Dios te bendiga Si, por supuesto Si, por supuesto Me perdonare Que Dios te bendiga Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Si el Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Tú estás aquí, iluminando mi corazón Jesús, oh Jesús Si el Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí Hoja mi mente, mi corazón, en la medida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Hoja mi mente, mi corazón, en la medida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Y sigue el papo, LDS, el único sabor Tan único como un swing, no un swing Primero días para este martes, en nuestra comunidad que sucedió el camino El sábado con los hermanos de Poncho Señor Jesús, ilumina los cantimos Otro pampo El sábado con los hermanos de Poncho El sábado con los hermanos de Poncho Eso Muy bien, venga, venga, venga Fuente los aplausos al Espíritu Santo A quien le servimos con todo nuestro corazón Amén Amén Amén